Hola a todos, saludos a Néstor Cine desde Hollywood. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Fast and Furious presents Hobbs and Shaw. La sinopsis dice, Luke Hobbs y Deckard Shaw forman una improbable alianza cuando un villano, cibernéticamente mejorado, amenaza el futuro de la humanidad. David Leitch dirige a Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Asa González, entre otros. Una de las críticas que mayor cantidad de burlas me han valido en los últimos dos años es la crítica de The Fate of the Furious, rápidos y furiosos 8, porque realmente leí una crítica muy positiva a esa cinta y yo enumeraba 8 razones por qué. Dos de esas razones eran, una Jason Statham y la otra Dwayne The Rock Johnson, porque realmente estaban expandiendo sus personajes para sacarles jugo como nunca antes a estas estrellas de acción. Lo que pueden aportar en la parte física, en la parte del carisma, en esta dinámica de perros y gatos que se me hizo tremendamente divertida. Y por todo esto, este spin-off de esta película, principalmente de The Fate of the Furious, más que un spin-off de toda la franquicia en general. Yo la puse en mi ranking de las películas más esperadas del año y en el puesto número 14. Y hay de nuevo mucha gente en esto, no sabes nada de cine, es una vergüenza lo que estás haciendo. No hay ningún problema, todas las opiniones son válidas, el cine es subjetivo. Entonces, veo esta película y me quedo completamente satisfecho con una sonrisa de oreja a oreja de principio a fin. Estaba hablando con una persona que no le gustó para nada la misma y lo primero que me dice es, esto es cualquier cosa pero no es Fast and the Furious. Esto no es Rápidos y Furiosos, lo cual yo estoy en total desacuerdo. Yo creo que en los primeros 10 minutos ya nos están dejando muy en claro que están incluyendo los elementos más característicos o esenciales asociados con la franquicia. Por lo menos en este tramo final de la franquicia, después de las 5, pero yo diría sobre todo después de las 7, las 8. Estas películas ya que son mega blackbusters de aventura internacional a gran escala con un toque de espionaje y todo eso. Así que se me hace un engendro directamente natural, vamos a decir, principalmente lo que habíamos visto de la última entrega, la número 8. Ya desde el comienzo, primeros 10 minutos, ¿qué tenemos? Protagonistas corpulentos manejando vehículos. Tenemos escenas de acción que desafían la ley de la gravedad. Tenemos un villano tremendamente sobre exagerado. Tenemos mujeres hermosas. Y también el tema de la familia, como dice Vin Diesel, family. It's all about family. Entonces, que en esta ocasión pasa a ser más literal porque ya son familias biológicas, pero bueno, no tienen otra opción. Son personajes que ya estaban establecidos en las películas anteriores así. Y esta cinta es más bien de una dupla principalmente. No es de un mega equipo. Pero también entiendo que no es exactamente más de lo mismo. Y lo cual tiene sentido porque esta es la versión de La Roca de Fast and the Furious. La Roca ahora se hizo con este juguete. El juguete de Vin Diesel sigue siendo la franquicia estándar, vamos a decir. Entonces, la verdad que no me parece un punto negativo si se quiere salir, por lo menos por momentos, de ese carril ya preestablecido. En qué manera se sale un poco de esta receta, no sumando necesariamente ingredientes nuevos, sino un ingrediente intensificándolo. ¿Cuál es la comedia? Esta película es una comedia de acción. No se toma en serio para nada. Me parece que consistentemente va siguiendo este tono de principio a fin. Y le sirve como paraguas para que en algunos momentos donde algo tal vez no funcione del todo bien, a mí por lo menos no me afecte tan negativamente. Como si puede ser en una película de Fast and the Furious, donde hay una cosa un poco más de gravedad. Y tomarse esto más en serio, hacer todo esto un poco más de telenovela, un poco más melodramático. Acá me parece que hay un guiño consistente de principio a fin. Seguimos explotando esta dinámica entre ellos dos que me parece tremendamente divertida. Esta cosa un poco de competencia, de machos alfa. Pero al mismo tiempo también de una manera saludable. Me parece que hay un buen sentido del humor donde se hacen un poco burla de estas personas, vamos a decir. O de estos emblemas de héroes de acción. Así que se va matizando un poco eso también. Y el libreto los respalda. No es solamente una cuestión, oh mira que bien que improvisaron los actores. Dos ejemplos claros, o tal vez tres ejemplos, donde estos actores sin un buen libreto, buena dirección en la parte de la comedia. Realmente dieron resultados penosos. En el caso de The Rock, principalmente Baywatch. Un desastre esa película de Guardianes de la Bahía. Y también Rampage, que es mejor que Baywatch obviamente. Pero me parece que en la parte de la comedia no termina destacando. Y The Meg, que me parece la peor de estas tres que estoy mencionando. Hablando también de una película de monstruos interpretada por el señor Jason Statham. Igualmente tenemos algunos toques de humor inmaduros también. O de alguna connotación un poco sexual. Con las bromas, esto de genitales. Y lo que puede ser con el personaje de Vanessa Kirby. Y The Rock. Esta cosa de, oh y quedaron en esta posición incómoda. Mirá, oh. Que de nuevo, se me hace un poquito inmaduro. Algo también que ya lo teníamos en la franquicia de Fast and the Furious. Pero yo realmente me reí como nunca en una película que tenga el nombre de Fast and the Furious. Hay unos cameos que fueron para mí tremendamente sorpresivos. Uno de ellos de alguien que siempre me hace reír. Y el segundo de alguien que la mayor parte del tiempo no me hace tanta gracia. Y me maté de la risa como nunca. Así que, de nuevo, sorprendido por la cantidad de comedia. Y por la calidad de la comedia también. Es perfecto. Es un 10 de 10. No, pero la mayor parte del tiempo me estoy riendo con ellos. Y no riendo de ellos. Porque hay algo que intentaron y les salió mal. Creo que, no sé. De 10, 6 o 7 veces fácil me estoy riendo con la película. Y me parece que eso en cualquier comedia termina siendo un balance bastante positivo. Hablando de la historia. La historia es una gran excusa para pasar del punto A al punto B. Realmente no se puede pedir demasiado por ese lado. Si uno se pone en un momento a cuestionar lo que está pasando. Y por qué este personaje hace esto. Y por qué no hizo esto. Y por qué los héroes que estaban persiguiendo al villano. De un momento empiezan a escapar del villano. Y después empiezan a ser perseguidos por villano. Que de nuevo, una película de esta escala es algo bastante normal. Y es lo mismo que dije también de la película de Rápidos y Furiosos. La número 8. Y en varios aspectos me recuerda a la segunda de Misión Imposible. La dirigida por el señor John Woo. Que para muchos es una reverenda porquería. Pero en su momento, en su contexto. Me parece que sobre todo como espectáculo de acción. Funcionaba bastante bien. Pero la historia es tremendamente básica. Alguien, un malvado, intenta robar un virus. Que va a estar terminando, destruyendo potencialmente toda la humanidad. Y debemos detenerlo a toda costa. Nada nuevo bajo el sol. Me hace acordar un poco de Last Boy Scout. También hablando de películas de acción. Sobre todo cuando ellos tienen estas interacciones con el villano principal. Y los dos son muy parlanchines. Que era el estilo principal de Bruce Willis. Hablando de los action heroes. Sobre todo de la década de los 80. Y comparando con otras cosas. Me hace acordar a los dibujos animados. O las caricaturas de los hados a la mañana. Una cosa sobre todo G.I. Joe. Y hemos tenido películas que han intentado capturar eso. Como ninguna otra. Esta cinta realmente la siento. Como cuando yo era niño. Estaba jugando con los muñecos de acción. Y se me ocurría algo. Los hacía volar por acá y por allá. Por acá y por allá. Que evidentemente la parte de la sustancia estaba bastante vacío todo eso. Pero en lo que tenía que ver con la diversión era bastante alto. Y hablando de G.I. Joe. Sobre todo los villanos. Me hace acordar mucho estos villanos. Que el villano principal tiene una motocicleta automática. Que lo viene a buscar como si fuera un caballo entrenado. Y de nuevo. Algo muy de dibujito animado. Hablando de los antagonistas. Totalmente ridícula esta organización. Que continúa con esto muy trillado que estamos viendo. De tipo los ecoterroristas. Que vamos a rehacer el mundo para salvar a la tierra. Y vamos a elegir un puñado de seres humanos que realmente destaquen. Y todo eso. Menos de eso por favor. Mientras más la película se enfoca y pierde tiempo en eso. Realmente me parece que termina perdiendo algunos puntos. Y lo que tiene que ver con Idris Selva. Algo positivo. Es que conseguir a un actor. Que puedas hacer dos personajes en uno. O sea. Que pueda ser el villano intelectual de cierta manera. Pero que al mismo tiempo pueda ser el músculo. Y que pueda plantearle un desafío. A los protagonistas en ese aspecto. No es fácil. Y el tema de la presencia de Idris Selva. Me parece que lo hace muy bien. Y la ferocidad que le imponen lo hace bastante bien. Lo negativo. Me parece que el libreto. No le da mucho para hacer a este tremendo actor. Sobre todo si alguien ha visto Luther. Yo siempre lo destaco. Me encanta. Y me pone un poquito triste. Que termine siendo un poco el malo de turno. Alguien que se hubiese merecido tener su propia franquicia. De acción. Porque no haber sido James Bond en el pasado. Hablando de los héroes. The Rock y Statham. Gran química entre ellos. Evidentemente se lleva muy bien. Y se nota. Se siente muy orgánico. Todo lo que hacen. Lo que hacen sus personajes. El sentido del humor. Lo que ponen en la parte física. Sobre la mesa. Si ya eras fan de ellos. Creo que eso ayuda mucho. Como fue mi caso. Si crees que The Rock es lo peor que le pasó al cine. Si te cae muy mal Jason Statham. Si odiaste la última película de Fast and the Furious. Esta película te va a conquistar. Y te va a dar un giro de 180 grados. No creo que sea el caso. Y entre correría y correría. Un poco podemos expandir un poquito estos personajes. Y ver algo diferente. O ver alguno. Un poco más de esta constelación de personajes. Y de lugares que los rodean. A ellos dos. Lo cual siempre en un spin-off. Secuela. Lo que sea. Me parece algo positivo. Vanessa Kirby es Hattie Shaw. Una familia. Esto es yo. Que uno siempre va descubriendo parientes nuevos. Ah mirá este es el hermano. Ah mirá conocemos a la madre. En todas las películas se va sumando un pariente diferente. Y esta no es la excepción. Yo tenía alguna duda. Porque no me había deslumbrado esta actriz. En Mission Impossible Fallout. Me encantó. Me parece un gran casting. Gran casting. En la parte física. Obviamente han utilizado una doble de acción en algunas escenas. Pero lo que es ella. Realmente es bastante creíble. Y está siendo un personaje que a la vez. Tiene una faceta. Me parece que de los personajes femeninos heroicos. De esta franquicia. Es el mejor desarrollado. O es el más multifacético. Era algo que Michelle Rodríguez se quejaba. Que no lo estaba viendo. En sus películas. Y acá realmente podemos verla. Por un momento es espada. Es una persona tremendamente capaz. Es una persona inteligente. Es una persona sexy. Es una persona juguetona. Es una persona buena. Es una persona que tiene un compás moral. Tal vez un poco más flexible. Y todo eso. Y puede ser graciosa. Etcétera. 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 Así que. Realmente se equipara. En cuanto también a. A lo que puede brindar. En la parte del carisma. Con estas otras figuras. Estos monstruos alrededor. Así que por el lado de ella. Prueba totalmente superada. Y después. Eiza González. Que al igual que en Alita. Battle Angel. Termina saliendo 5 minutos nada más. Le digo. Gracias por venir Eiza. Adiós. Salís en los post. En los trailers. Y después en la película. Unos poquitos minutos. Hablando de la dirección. De la acción. El señor David Leitch. Que había sido codirector. De la primera película de John Wick. Que había hecho Atomic Blonde. Que hizo la secuela de Deadpool. Está al mando de todo esto. Y creo que en la parte audiovisual. Le puede dar su toque. ¿No? En la parte de unas escenas. Donde la luz está pintando. Ya sea de azul o de rojo. A nuestros héroes. Hay una gran agilidad audiovisual. Que realmente. Está moviendo la cosa para adelante. En todo momento. En la parte de las escenas de acción. Y de pelea. Me parece que está todo bien. Me parece que está todo bueno. Y me parece que se mantiene el nivel. Con lo que habíamos visto. En Fast and the Furious 7. Fast and the Furious 8. Siento que en estas películas más grandes. David Leitch. No ha podido trasladar. Necesariamente. Lo que hizo en esas películas más pequeñas. Tal vez porque. No hay tanto tiempo. Para trabajar con los actores. Para que ellos mismos hagan. Coreografías de acción. Bastante extensas. Pero. De nuevo. Si alguien vio. La franquicia de Transporter. Sabe que Jason Statham. Puede hacer cosas increíbles realmente. Y acá lo veo bastante cortado. Muchas escenas de peleas. Que están bastante cortados. No es el super corte. De muchas franquicias. Como Taken. Que es espantoso. No se entiende nada. Pero. Me hubiese gustado. Un poquito menos corte. Me hubiese gustado. Un poquito menos. Cable. Y cosas que. Evidentemente. Es imposible que alguien la haga. En el plano físico. Y después. En la acción a gran escala. Me parecen variadas. Las. Los set pieces. Vamos a decir. Algunas persecuciones de acción. Que me parecen bastante eficientes. A unos toques creativos. Cuando. Está en un auto. Y The Rock. Agarra a un motociclista. Que está pasando. Así lo agarra. Y lo da contra un muro. Me pareció muy bueno. Y después. En el CGI. La mayor parte. Me parece bien. Por momentos. Sobre todo. Cuando hacen un personaje. El personaje de Idris Selva. Anda en moto. Se ve muy. Muy muñequito. Muy increíble de creer. Y en la recta final. Y un helicóptero. Y todo eso. Me parece que. Está un poquito crudo. Pero. De nuevo. Me parece que queda en el rango. De lo aceptable. Hablando de cosas. Negativas. Netamente. Sumando alguna cosita. Que he mencionado por ahí. El tema de la duración. Realmente. Es la misma duración. Que la película anterior. De Fast and the Furious. Me parece que no la merita. Digo. Dos horas. Y quince. No entiendo por qué. Realmente. Fácil. Se puede haber quedado en las dos horas. Esta película. Hubiese sido mejor. Se hubiesen evitado. Unos momentos. Donde. Como que se desafina un poco. O como que. La escena. Se extiende más. De lo que se debería extender. Yo creo que. En el cuarto de edición. Hay una. Mejor versión. Que hubiese sido más. Más ágil. De esta película. Sobre todo. En la parte final. Cuando. Hay tanta acción. Que ya te empieza un poco a extenuar. Sobre todo. Cuando sabes. Que vamos a ir a otro lugar. Geográficamente. Y uno dice. Pero ya hace como dos horas. Que estamos acá. Entonces. Me parece que esa es la. La crítica negativa. Que tengo para con la película. Y después. Algunos momentos. Dramáticos. Que suenan. Realmente. Un poco incómodos. Un poco. Uno no sabe. Que me tengo que reír. Cuando el de Rockley. Salgo un poco profundo. Cuando. La parte más. Tierna. Suena un poco a cursi. Así que. Cuando la película. Se sale tal vez. Del estándar de. Comedia. O el estándar de acción. Es donde empieza a flaquear. Me parece. Un poquito más. Así que. Señores señores. Para resumir. Cine de escapismo. Con más testosterona. Que neuronas. Que gracias. Al equipo responsable. Genera más placer. Que culpa. En una temporada. Donde muchos. Blackbusters de Hollywood. Nos dejaron varados. Lejos. De un destino. Placentero. Si en los próximos años. Universal. Universal. Ensambla. Un nuevo modelo. Con estas partes. Iré a probarlo. Rápido. Y gustoso. Los invito a seguirme en las redes sociales. Buscándome como Néstor. Cine. Tenerle acá al video. Suscribirse al canal. Y dejar. Su comentario. Porque la conversación. Cinefil de Kike. Es lo más. Interesante. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.